A mí me queda muy difícil hablar de mis amigos, de la gente que más quiero, por la misma razón que me queda muy difícil hablar de mí mismo. Es casi impúdico, pero lo mejor que Dios me ha dado en la vida son los amigos. La familia que tengo y los amigos que tengo. Hablemos de un poco tus orígenes y tu amor por el vallenato. Tus orígenes son libaneses. Sí, mis padres. Tus padres, padre y madre. Padre y madre libaneses. ¿Los dos nacidos allá no? No, mamá alcanzó a nacer en Colombia. ¿Tu padre nace? En el Líbano. ¿En el Líbano? Sí. ¿Quién es el que nace en un barco? El padre de Margot, mi suegro. Ah, ya. Mi suegro, Tito Ricci, nació en un barco. Sí, sí, sí. Entre Europa y América Latina. Parece que en aguas venezolanas, pero nunca se pudo saber. Pero entonces, tu padre sí ha nacido en el Líbano, tu madre sí alcanzó a nacer aquí. Mi madre alcanzó a nacer aquí porque... Oiga bien, José Gabriel. A ver si me explico. Mi padre viene del Líbano con un primo suyo. Ese primo se casa aquí. Tiene hijas, no tuvo varones. Tuvo cinco mujeres. Crece en esas mujeres. Una de ellas se convertiría en mi madre. Lo que le demuestra a usted la diferencia de edades que había entre papá y mamá. Increíble. Casi 30 años. Claro. Entre los dos. Y no he visto en mi vida matrimonio mejor avenido que ese. Que el de tu padre. Ah, eso es un contento verlos. Por eso el día que mi hijo estaba de novio de una niña que era 10 años menor. Y Margot me planteó el tema. Le dije, me declaro impedido para hablar del tema. Mi papá le llevaba 30 a mi mamá, imagínese. 10 años, eso me río de 10 años. Danilo. Danilo, sí señor. Pero la familia se creció, porque ahora tienes un nieto. Ahora tengo un nieto. Hijo de Danilo. Hijo de Danilo, el primer nieto que tenemos Margot y yo. Es cierto que los nietos son muy especiales. ¿Sabe lo que he descubierto yo, José Gabriel? Que un nieto es un hijo que uno tiene dos veces. Cuando tuvo el hijo. Sí. Y cuando el hijo tuvo su hijo. Exacto. Es un hijo que uno tiene a través de un testaferro. De un testaferro. Esa es más o menos la idea. Y sin responsabilidad y sin la angustia criarlos. Ah, ese es el acto más irresponsable. Ese es el problema de los padres. Sí, sí, sí. Uno los consiente harto. No, el verdadero deber, el deber inviolable de un abuelo, es malcriar a los nietos. Sí, sí, esa es la idea. Esa es la idea, la única. Y esta se llama Juan. Se llama Juan porque como usted verá, la imaginación no abunda mucho. No, no abunda mucho. ¿Sabe por qué se llama Juan? ¿Por Juan? Por su bisabuelo, por mi padre. Ah, por tu padre. Claro, y tienen además, nos dimos cuenta mucho después de bautizado, las mismas tres iniciales, J-G-L. Mi padre se llamaba Juan Gosaín Lajut. Lajut. Y mi nieto se llama Juan Gosaín Londoño. Sí, sí. Juan Gosaín L en ambos. Pues el traje a Danilo y a Juan. Dios, mi querido Danilo. Aquí vos, José Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien, dándole. Dios, Juan. Saluda. 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 Diga, hola, José Gabriel. Dios, Juan. ¿Ya ahí? ¿La carta del dedo? Es consentido como el abuelo. No me digan que no es grande, bello, igualito a su abuelo. Idéntico, idéntico, idéntico. Que no, dice la señora. Que cómo se le ocurre. Sobre todo en la barba. Por él o por el bebé. Mire, mire, mire como aplaude, mire como aplaude. Aplaude, aplaude. Mira. Una cosa que me sorprende mucho es la acogida, por no decir auge, que está teniendo el cristianismo aquí en Colombia. Hace unos años, acuérdate, cuando éramos nuestros niños, no había muchos cristianos. No. Todos éramos católicos. Así es. Yo creo, José Gabriel, que ese fenómeno se explica por varias razones. En mi opinión, la más importante de todas es que en medio de las angustias contemporáneas, sobre todo en un país como el nuestro, tan querido, tan entrañable, pero tan violento, la gente preocupada por la inseguridad, por las angustias de la violencia, está buscando refugios espirituales. Uno nota mucho que está regresando un cierto ambiente de espiritualidad. Usted no se imagina, José Gabriel, cuando yo voy a visa los domingos con mi mujer, lo que me emociona ver que se paran en la fila de comulgar dos muchachos que son novios, adolescentes, un joven de 16, una jovencita de 14, tomados de la mano a comulgar. Ese es el símbolo físico del regreso de la espiritualidad. Y tú eres muy religioso, pues... Yo soy un creyente. Tú eres creyente. Yo soy un creyente. Y veo que practicante. Practicante, sí. Pero sobre todo soy un creyente desde el punto de vista más espiritual que religioso. Mire, déjeme contarle un secreto. Cuando yo estoy en mi oficina de RCN Radio, en el centro de Bogotá, diga usted una de la tarde, estoy ahí desde las cuatro y media de la mañana, y siento que el mundo me está cayendo encima, la cantidad de noticias, las responsabilidades, las reuniones, los... caramba, el trabajo. Digo, ya vengo, me pierdo 15 minutos y me voy a una iglesia pequeñita que hay muy cerca, en la soledad. ¿Sí? Sí, y me siento a nada. El solo ambiente recogido de la iglesia. La sola solemnidad. Sí, eso es cierto. El silencio tan respetuoso. A encontrarte contigo mismo. Con uno mismo, es eso. Y uno siente que se vuelve a... Como dicen los muchachos, recarga otra vez las pilas, ¿no es cierto? Sí. Se llena otra vez de energías. Sí. Yo hago eso y salgo de ahí como si fuera un hombre nuevo. Sí. A mí me da una gran alegría espiritual. Hola, me encanta ese momento. Ese recogimiento yo lo hago con frecuencia. Sí, sí, sí. En las mañanas yo me levanto y lo primero que hago es pedirle a Dios que las cosas salgan bien en el día. Y en la noche al acostarme, después de apagar la luz, lo que hago es agradecerle. Por la forma como salieron las cosas durante el día. Eso es. Yo soy un creyente. Bonito. Supersticioso no, ¿sabe? No. No, yo no creo en supersticiones. Yo creo en Dios. Gracias. Gracias. Gracias.